Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Colombia, Venezuela, dos países secuestrados por la campaña de Donald Trump. Yo quisiera comenzar, bueno, con este comentario. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho aquí en este programa, en lo que va del 2020, incluso durante todo el 2019, y le decíamos a Colombia, cuidado Colombia, porque Colombia está prestando su territorio para bases militares. ¿Recuerdan aquel plan Colombia? Colombia está prestando su territorio para intentonas de invasión contra Venezuela, intentonas de golpes de Estado contra Venezuela, bloqueos económicos y sanciones contra Venezuela. Para todo eso está prestando su gobierno y su territorio Colombia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Pompeo acaba de estar en Colombia. Dedicamos un programa la semana pasada. Otro programa que dedicamos el jueves. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes? Sobre el discurso contradictorio de Duque en las Naciones Unidas, contradictoria a la realidad colombiana. Ya ese programa ha superado las 20.000 visitas. Y hemos venido diciendo, cuidado Colombia, cuidado Colombia. Bueno, cuando veas las barbas de tu vecino arder, coloca las tuyas en remojo. Es exactamente lo que le está pasando a Colombia. Se prestó al juego de Donald Trump. Se sigue prestando al juego de Donald Trump. Hablo yo del gobierno de Duque y del preso Álvaro Uribe Vélez. Y ahora resulta que Trump, sin ningún tipo de respeto en lo absoluto, ha tomado, como ya venía haciéndolo con Venezuela, ha tomado ahora Colombia como epicentro de su campaña electoral, faltándole el respeto. Y esta es la discusión que en estos momentos se está dando en la revista Semana, en Caracol Radio, etcétera, etcétera, etcétera. Si Duque, si Duque va a responder a Donald Trump por el hecho que Donald Trump, estando en la Florida, arremetió contra el senador Petro y arremetió contra el expresidente Santos. Y mientras ustedes y nosotros estamos hablando, la gran discusión en Colombia es ¿Duque saldrá a defender a un expresidente de la República que ha sido atacado y vilipendiado por Donald Trump en su campaña? ¿Duque saldrá a defender al senador Petro que ha sido también atacado por Donald Trump en esta reciente visita que hizo a la Florida? Bueno, y aquí se nos empieza a colocar la cuestión color de hormiga porque Duque no va a salir a defender a nadie, ni a nada. Porque Duque está completamente entregado y arrodillado por órdenes de Álvaro Uribe Vélez al gobierno de Duque. Es más, es más, fuentes ya nos dicen, fuentes ya nos dicen, y esto es un secreto a voces, que el mismísimo gobierno y partido de Duque y de Uribe se le han puesto a la orden a la campaña de Donald Trump para echarles una ayudadita. Y en nombre de esa ayudadita fue que precisamente Donald Trump mete a Colombia, a la política colombiana, al gobierno colombiano, a la oposición colombiana, a los expresidentes colombianos dentro de la campaña de Donald Trump. Ahora, veamos para comenzar algunos datos sobre Venezuela y Petro en el centro de la campaña electoral de Donald Trump. Bueno, antes de eso, lo interesante es que ahora Santos que llega a la presidencia por Uribe, Santos que ha llegado a la presidencia traiciona a Uribe, Santos que termina saliendo a la presidencia y entra otro peón, nuevo peón de Uribe, Duque. Duque que le hace trampa en las elecciones a Petro, al senador Petro, y termina ganando las elecciones. Bueno, Donald Trump, con las frases que vamos hoy a analizar y a estudiar, hace pelear ahora. A. Santos con Duque. A. Petro con Duque. Revive la rencilla entre Uribe y Santos. Termina metiendo en el mismo pote a Santos y Petro, que ahora se oponen a Duque. Entonces, vamos a ver en este programa de hoy cómo bastaron unas pocas palabras de Donald Trump para desestabilizar al gobierno, desestabilizar al gobierno de Duque y colocar a Colombia en el centro de esta discusión. Colocar a Colombia en el centro de esta discusión. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La Iguana.t